Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. Esperamos tener un sábado con una noche hermosa. Empezamos con Universo Charly, un homenaje a Charly García. Para esto estuvimos pensando con programadores que acompañaron Juan Cruz Revelo y Lu Rodríguez, en un marco de paridad de género en el escenario y 90% de artistas rosarinos para todo el ciclo. Empezamos, ya decía, con el homenaje a Charly, seguimos con Noche de Cumbia el 8 de febrero, seguimos con Noche Latina y por último el 29 de febrero con Suena Urbano, que es una música donde queremos dirigirnos a los jóvenes, rescatar estas culturas emergentes y estos géneros musicales nuevos que están surgiendo. Esto se realiza en el anfiteatro a partir de las 21 horas, todo lo que son recitales, pero desde las 19 horas lo hacemos en la explanada, vamos a tener distintas propuestas de teatro, de música, así que pedimos que se acerquen tempranito y en lo posible con un alimento no perecedero, porque estamos trabajando con las ONG para acercar un alimento a aquellas personas que están en situación de calle. Surge la idea de hacer algo sinfónico acá en Rosario, para Rosario Bajo las Estrellas, y bueno, se ocurrió hacer lo de Charly, que es donde uno puede, en mi caso que soy pianista y todo, tengo mi banda Maquiavelos, que es una banda de rock y también hago rock, ellos están en este proyecto como sostén del rock a la cual se les suma una orquesta de cuerdas, Vientos, para hacer Charly, y un montón de cantantes de acá de la ciudad, espectaculares de primera, viene Rubén Gualdín, Ike Parodi, Coqui de Bernardi, Ebe Sanzo, Mercedes Gianello, y varios más, voy a tener que decir a todos ahora, pero somos un montón para armar este Charly sinfónico, digamos.